Es el tiempo de escuchar el comentario del profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenos días Maestro Jesunova, muy buenos días Josefina Capellán, Carlos, Juan, Cundo, Josefina Ortiz, todos los compañeros que nos acompañan acá en la Z101, muy buenos días País. Entonces, señores, hay temas que realmente uno quisiera como sociedad dejar de mencionar. O sea, uno pasar a otra agenda, pasar la página y seguir viendo otros de los temas relevantes para la República Dominicana. Pero al parecer el tema del ADP es un tema sempiterno. No hay forma de que en la República Dominicana el tema del ADP no sea siempre noticia, pero noticia no necesariamente positiva, sino una noticia que nos retrotrae a los años del 1970, 80, 90, etc. Siempre con la misma demanda, demandas salariales. O sea, nunca hemos visto el gremio de los profesores incorporarse a una agenda de desarrollo de la educación dominicana. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo del país está vinculado inexorablemente al desarrollo de su educación, porque la educación es todo. La educación es salud, la educación es deporte, la educación es medio ambiente, porque son elementos todos que se conectan, que están relacionados con la educación. Cuando nosotros miramos los países escandinavos, miramos Japón, miramos Estados Unidos, el desarrollo de estos países que he mencionado está íntimamente vinculado al tema de la educación. Entonces nosotros no podemos pensar en un desarrollo como sociedad, como país, si nuestra educación está tan rezagada. Por ejemplo, nosotros hemos visto en los últimos días que se celebró un concierto en el país con una organización británica, y realmente nos llamó poderosamente la atención ver este lugar repleto de jóvenes, mayoritariamente, porque nosotros entendemos que cuando una organización de esta naturaleza, de buenas letras, de buen contenido, convoca a nuestra juventud, esto quiere decir que una parte de la juventud dominicana valora los contenidos sobre la defensa del medio ambiente, sobre el derecho, vamos a decir, a vivir en un ambiente sano, etc. Entonces, eso es un reflejo de cómo anda una parte de la población juvenil de la República Dominicana. Pero esa no es la totalidad, porque cuando nosotros vemos que jóvenes tararean, participan en música que degradan a la mujer, que degradan al ser humano, que degradan todo lo que puede ser bello dentro de la sociedad, entonces nosotros tenemos que preguntarnos dónde está la presencia de una educación que enriquezca, que motive, que venda valores, vamos a decir, de igualdad, de equidad, etc. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos a la ADP, la Asociación de Profesores de la República Dominicana? Lo encontramos en la acera contraria. Siempre es una retranca. Ahora el aumento, bajo unas condiciones, como bien decía el maestro Jesuno, en unas condiciones, vamos a decir, de una economía que está ahora mismo estancada, producto primero de la COVID. Luego, ahora vemos la crisis que se da entre los países, vamos a decir, de la OTAN, de Estados Unidos, Europa, Rusia. O sea, las principales economías del mundo están en una situación de tensión que podría derivar en una tercera guerra mundial. O sea, nosotros en la República Dominicana todavía, con el tema de la pandemia, no hemos vivido grandes crisis de alimento. Hemos tenido un tipo de inflación que ha ido mejorando un poco con el tema, vamos a decir, de situaciones que se van dando, pero no vivimos, vamos a decir, en una gran crisis. Ahora nosotros vemos, señores de la ADP, que un dólar casi que bordeaba los 60 por uno está ya en un 56. Eso verifica en una calidad... Perdón, un 54. En un 54, gracias Juan. En un 54. ¿Qué significa esto? Que el peso adquiere, vamos a decir, poder adquisitivo. Entonces, si nosotros teníamos un salario con un dólar casi rodeando el 60% y ahora el dólar está en un 54%, eso quiere decir que nuestro salario, aún sin haberlo aumentado, nuestro salario ha aumentado porque el dólar influye poderosamente en todas las variables económicas de nuestra economía. Entonces, ahí hubo un aumento salarial sin que se anunciara. Entonces, si a todo esto, si a la apreciación del peso se le suma un aumento del 7%, indiscutiblemente, que probablemente no sea un aumento ideal, probablemente no sea lo que ellos, vamos a decir, merezcan, porque la labor del magisterio no hay forma de cómo evaluarla por la labor de entrega y de sacrificio de nuestros docentes. Pero, caramba, estamos en una situación que un 7% es bueno y que se puede permitir también dejar el diálogo abierto para seguir negociando. Pero lo que no queremos ver, escuchar ya, es una asociación dominicana de profesores solamente enfocada en un tema salarial, dejando de lado el tema de la calidad educativa. Si Taiwán, Finlandia, Noruega y todos estos países han logrado salir de la pobreza es porque alrededor del compromiso social existe la educación como un eje fundamental para desarrollar la sociedad y para desarrollar todo, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la calidad de nuestras poblaciones. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Gracias.